Bueno, vamos a meternos en varios temas un poco más complicados y uno de los que tenemos en la venta tiene que ver con si el doctor Aníbal Lotoqui está separado de su esposa Majo Favarón. Tenemos información exclusiva acerca de esta separación. Cada uno por su lado, obviamente, él sigue detenido. Ella, algunos dicen, hace vida de soltera. Bueno, toda esa información nos vamos a meter con información exclusiva. La pregunta es si Majo Favarón le soltó la mano a Lotoqui ahora que está preso, si en realidad, de alguna manera, más allá del estado civil, conyugal, ella está haciendo, como dice Adri, vida de una mujer que no tiene a un marido preso, con lujos, con carteras, con vestidos, con salidas, con compras, con la plata de quién, en todo caso, y para qué. Y Lotoqui, bueno, que se la arregle porque tiene para rato en la cárcel. Matías Vázquez, maneja información. Buen día, querido. Buen día, chicos. ¿Se rompió la alianza? Es la pregunta que nos hacemos. Porque ¿cuántos días lleva detenido Aníbal Lotoqui? 168 días en el penal de Seiza. Todo esto comenzó el 18 de octubre del año 2023. Y uno decía, bueno, van a hacer todo lo posible para sacar a Lotoqui de la cárcel. La cuestión es que en las últimas horas empezó a circular material que tiene que ver con una nueva vida que está llevando a cabo Majo, donde a ella se la ve muy relajada, en una nueva casa, en un country, en Pilar del Este, es el barrio Cerrado, viviendo su vida, por supuesto, porque no está viviendo el proceso que vive Aníbal Lotoqui. Pero ¿qué pasó? Un abogado muy reconocido me escribe y me dice, me gustaría contactarme con María José. Yo con María José tengo buen trato, hablo muchas veces por ella, le escribo a Majo, y Majo hay un abogado, que es Juan Pablo Merlo, que se quiere contactar con vos. Merlo, que es el abogado en su momento que fue delegante, también de todas las causas importantes penales, se junta con María José y se junta con Lotoqui en la cárcel. Ah, los tres. Se junta con los... por separado, ¿eh? Claro. Por separado. Ah, por separado. Por su lado, con ella afuera y con él adentro. Exacto. Y de golpe, yo no me meto ahí, es tema de ellos, me llama Merlo y me dice, hay algo que me hace ruido. El ruido es, me parece que María José no está muy convencida en sacar a Lotoqui de la cárcel. ¿Tú decís que directamente piensa que lo quiere dejar adentro, que ella está más cómoda con él adentro? Él me tiró una situación que a mí me llamó la atención. Le escribí a Majo, Majo por supuesto siempre me responde que ella tiene interés de ver a su marido afuera, pero me hizo mucho ruido esta situación. Y en las últimas semanas me llega un material de videos donde se la ve a Majo en otra sintonía, totalmente gastando dinero en otras cosas. Dinero de Lotoqui, ¿no? Porque malo o bien ese dinero ganado en buena o no en buena fe es un dinero del marido. Dinero, dinero... Igual ellos están casados, no, pero ellos están legalmente casados. No es una mujer que generara dinero por sí misma, excepto porque trabajaba para él y él le pagaría un sueldo y además como están casados... Pero no vayamos de dónde viene la plata, sino qué hace ella con la plata. Ahí está el punto. ¿Qué hace con la plata María José que uno dice bueno, va a mover tierra y cielo para sacar a su marido de la cárcel? Porque ¿qué pasa con la defensa? Me dicen, yo no puedo trabajar en esta causa si me quieren de canje. No quieren poner ni un peso para sacar a Lotoqui. La comparación es, está gastando un dinero que podría usarse para la defensa, aparentemente los honorarios de los abogados no serían tan altos, un abogado penalista, generalmente es caro, en este caso no sería tan caro. Y recordemos que a fin del año pasado había un rumor fuerte que Aníbal Lotoqui iba a dejar la cárcel y que iba a esperar el proceso en su casa, cosa que no pasó, cosa que no sucedió. ¿Quién es el abogado de Lotoqui? Ya seguimos debatiendo. Veamos a Juan Pablo Merlo, que es abogado, este abogado que habló con Matías y que estuvo por un lado afuera de la cárcel con María José Favarón y con Lotoqui y nos va a contestar si es que ella está haciendo otra vida y en todo caso no quiere que su marido, su ex, salga de prisión. ¿Qué pasó? Porque hace pocas semanas te reuniste con María José para defender a Aníbal Lotoqui. ¿Esto es así? ¿Cómo estás, Matías? Sí, sí, es así. Me estuve reuniendo con ellos, primero con María José y después con Aníbal en 6A. ¿Vas a ser el abogado de Aníbal Lotoqui? ¿Se pudieron conectar y llegar a un buen puerto? No, no, no llegamos a un acuerdo. Yo les pasé un presupuesto económico bastante accesible y no aceptaron. ¿Hizo ruido esta situación de no poder llegar a un buen puerto de ustedes poniéndose de acuerdo? Mirá, a veces nosotros estamos en distintos casos penales en distintas provincias y la verdad que es distinto cuando vos charlas con una mamá de un detenido que, bueno, la mamá deja todo, ¿me entendés? En sí pone todas las herramientas, pone todo para, a veces, para sacar, ¿viste?, a esa persona. Sí, en este caso, por ahí, no lo hemos notado. ¿No notaste quizás en Majo o en María José, su mujer, una intención contundente para mover cielo y tierra para sacar a Aníbal Lotoqui? No, viste, a veces la gente se confunde, piensa que uno trabaja por canje o no. Nosotros, viste, en ese sentido tenemos un equipo, trabajamos por honorarios y, bueno, a veces damos facilidad y por ahí somos accesibles a ciertos puntos, pero no, por canje no, nosotros trabajamos por honorarios. La mamá es fundamental siempre en estos casos porque es la única que no le suelta la mano nunca. Ah, ¿vos estás dando a entender que Majo quizás le suelta la mano a Lotoqui? No, 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 no digo eso, pero lo que yo te digo es una realidad. La madre, por ahí, es la persona que siempre está, siempre. Siempre está. Y por ahí cuando hay un... Sí, sí, en estos casos son, a veces es más fácil sentarte con una mamá que por ahí vos tenés nada, va a poner todo, ¿sabés qué? No, en el tema de honorario, eso, por ahí sí, no te voy a mentir, una madre tiene que vender un auto, lo vende, no duda, no cambia, no tiene, no lo piensa ni 10 segundos, más cuando estamos hablando de que a veces son trabajos muy grandes de que hay que hacer... No, no, se entiende. Y gratis no te lo va a hacer nadie, es la realidad. Y lo gratis después sale caro, ¿viste? En estos casos, cuando hablamos de una imputación, por ahí en la parte de la instrucción se deja todo, o por lo menos se demuestra un acompañamiento en todos los sentidos. Cuando te juntaste con Lotoqui y con Majo, ¿viste que la relación está bien o preferís no decir nada? No, sí, sí, no, por lo menos me pareció, ¿viste? Estaban en sintonía. ¿Vos sentiste que Majo tiene ganas que Lotoqui y salga de la cárcel? No sé, yo por ahí tengo una perspectiva de nada, ¿viste? Por eso te vuelvo a repetir, una madre hace lo imposible por sacar a su hijo. Sintonía, pero dudas. Dudas, muchas dudas. Dudas sobre el accionar de Majo Favarón, justamente a producción...